Vamos a preparar un rico pico de gallo y mangos también con chile y limón y chile piquín porque ya ahorita es el tiempo del mango, mango verde. Así que aquí tenemos estos cinco manguitos, miren, y tenemos limones, tenemos un chile habanero para poder hacer y pues con sal van a hacer. Así que unos los voy a hacer en pico de gallo y los otros los voy a hacer así rebanaditos también, pero con limón, su sal y chile piquín para poder botanear, ver la tele y estar comiendo. Los vamos a pelar todos. Los estamos ya pelando, ya pelé uno, vamos a pelar todos los manguitos. Ya están un poco sazones para poder hacer, ya no van a estar tan ácidos. Pelamos, ya están aquí así. Ahora le vamos a poner el limón. Colocar el limón, a ver si tienen jugos. Y ahorita le vamos a poner unas rebanaditas de chile habanero y su sal. Aquí así se lo comen y se llama pico de gallo. Así que vamos a ir preparando. Vamos a partir el chile habanero, se lo vamos a poner y su sal. Ya partimos el otro para hacerlo con chilito. Y este pico de gallo ya quedó en él. Un rico, vean. Está bien picoso. Se le echa agüita para que así se cucharé. Este le vamos a poner limón y aquí está el chile piquín. Para que se lo podamos poner. Ya está bien partidito. Ahí está. Vamos a poner el limoncito. Y le vamos a poner el chile piquín y la sal. Listo. Así quedó nuestro manguito ese con chile, limón y su sal. Y aquí está nuestro pico de gallo. Está picocito porque como ya reposó, ya soltó todo lo picocito el chile. Así que ya está listo para comer. Disfrutar. Vamos a ver cómo nos salió. Vamos a probar nuestro pico de gallo primero. Está picocito pero está rico. Está picoso, pero está rico. Dicen que si no pica, no sirve la comida. Hasta gripa medio. Están tiernitos los manguitos y tuenos. Casi no me gusta esto, pero de vez en cuando se antoja. Así que mis amores, si les gustó, me regalan un like. Comparten para que los demás puedan hacerlo y disfrutarlo. Vean a tele, lean un libro, un cuento o algo. Y está botaneando así. Hasta el próximo video. Bye.